Tú te fuiste a Guayaquil, cuando tú te fuiste a Guayaquil, dejaste a tu marido, a este sinvergüenza, en la casa, arrepiéntete pecador, en la casa y te dijo que te quedes hasta unos 4 o 5 días, claro, como nunca, pues yo dije que me le pasa algo, no te quedaste 4 o 5 días, no me quedé, pues yo al siguiente día me vine a ver, y lo encontraste, lo encontré, en las manos, en la mano, en los brazos de otra, de una gripe, una grilla, de una grilla, en fin, yo le hice lo mismo Mario, yo dije aquí, yo sé que le va a doler, porque al día siguiente tenía un contrato, y yo le dije, estoy esperando que él se vaya, se vaya, yo ya había coordinado todo con mi amiga, y me voy a poner a tomar con mi amiga, entonces yo vengo y le hago lo mismo, pero tú fuiste entre mujeres nomás, pues invitaron hombres también ustedes, entre mujeres, pero a él tampoco le gustó eso, espera Mario que me llaman una cliente, me llamo una, una chica, una cliente, una clienta, no, es una cliente, no, es una cliente, te estás llamando, te estás llamando para cantar, que te pasa, pero es una cliente, mire cómo se pierden los clientes, si se da cuenta, cuántos clientes hay, no sé, pero me pueden contratar 100, 200 dólares, y yo pierdo las clientes, me llaman y no puedo contestar, que prefieres perder 100 dólares a perder esta manada, que prefieres perder 100 dólares a perder esta manada linda, canta, canta un pedacito, probablemente ya, de mí te has olvidado, y sin embargo yo, te seguiré esperando, no me quería ir, para ver si algún día, que tú quieras volver, me encuentres todavía, por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tú al volver, me encuentres nada extraño, sea como ayer, y nunca más dejando, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo? Oye, te, ya me decía la cantada, ya también, ya la voy a enseñar a tocar cajón peruano, para que tú a la enseñar a cantar, sí, sí, a cantar también, pero más fácil es que toque el cajón peruano, y ella puede cantar, ella con esa carita bonita, cargarte la de la canción, no, oye, no, estoy ronca, ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? Canta tu pedacito, un 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 pedazo, barakunatana, porque no le pensar que estoy loco, 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 anoche te vi, había otro que te llegaba, montaste su moto, te brindó chicle, también galleta, prendió su motoneta, y te marchaste con el mono, del jean, el overo y la chaqueta, la, 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 la. Y por eso tú eres guaruya, retrachera, abeja, vergaja, farisea, grilla A ti te digo, grilla